Allá va, 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 saludita de la buena No me mires así, porque no ves que soy loco por ti Para Karen Gutiérrez, ahí le va Si no me conciencia cae, es mejor que me lo comprese Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor, mi amor Para que te aturde, para que hasta el poco ¡Vamos a la prisa, todo! Lo que quiero, si es algo contigo Siempre, siempre, es ser olvidado Lo que pienso no sirves Es tu belleza, la vergüenza, te voy a traer a loco Con tu parte para ver, ¿qué va a ser? Lo que quiero, si es algo contigo Siempre, siempre, es ser olvidado Lo que pienso no sirves Gracias, compa, gracias Es tu belleza, la vergüenza, te voy a traer a loco Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor, mi amor No soy un perdedor, yo no soy un vividor, mi amor Para que te aturde, para que ande con tu y con tu ser Lo que quiero, si es algo contigo Siempre, es ser olvidado Lo que pienso no sirves Es tu belleza, la vergüenza, que me trae a loco Con tu parte para ver, ¿qué va a ser? ¡un correcto! ¡golfo! ¡pulso tecuanapa! ¡¡pulso tecuanapa! ¡¡eso nicio, puro tecuanapa! ¡¡¡buy monito⅔吃ón!! ¡Pulso tecuanapa por al borjarumot! ¡¡¡buy monito!! ¡¡buyo silver!". ¡¡boolso tecuanapa por al borjarumot! ¡Esa bolsa! ¡A la remaja! ¡Esa bolsa! ¡Ay, carén, hósan! ¡Eh, carén, hósan! ¡Y cañen y el rezuca, racón! ¡ Tale bonita, кажется 06, 100! Música Música Música